Habana Pueblo donde yo nací Óyelo bien, óyelo bien Mira como te abro el corazón Voy a bailar, voy a cantar, voy a gozar Yo soy habanero Habana Habana traigo mi cantar Sentido Por tu santo tome amor Tus hijos son caballeros Como madre tu calor Y soy así, y soy así, y soy así Yo soy habanero Here we go, here we go Habana puro son, hermoso paraíso del señor Con The wild one call, el rumba De los negros, también baila español African ride, got it alive It's all time Ciudad chamón, un mento Cuento Aunque me aleje de ti Con tu cubano acento Everybody let's go down Buscando tu olor Típico del puerto Callejón, gente andando Y algún vestigio del amor En que algún tiempo existió Cuando todo era distinto Guayas y cantillo, puro vino tinto Linda la mulata, linda la palmera Ay mi Habana, no te mueras Habana enciende ya tus titrolas Para poder amar Por tus cantinas a cualquier hora Tu viejo carnaval Habana Habana, mi rincón Querido Pueblo donde yo nací Óyelo bien, óyelo bien Mira Cómo te abro el corazón Voy a bailar, voy a cantar Voy a gozar Yo soy habanero Habana Habana traigo mi cantar El sentido Por tu santo tome amor Tus hijos son caballeros Como madre tu calor Soy así, soy así, soy así Yo soy habanero Habana enciende ya tus titrolas Para poder amar Por tus cantinas a cualquier hora En tu viejo carnaval Habana enciende ya tus titrolas Para poder amar Por tus cantinas a cualquier hora En tu viejo carnaval Habana enciende ya tus titrolas Para poder amar Para poder amar